Dios les bendiga a todos mis hermanos, les saluda a su hermana Osmelis Pedrique, ya vamos a empezar el Congreso de Mujeres, ahorita a las 4 de la tarde, aquí en Ecuador, Guayatí, en el Congreso de Mujeres, que Dios los bendiga, les saluda a todos mis hermanos, con la bendición del Señor en este evento, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.